Ataca Yahuiba, tira al arco, entró peligroso, tiró gol, gol de Bélgica, gol de Bélgica, lo que usted dijo recién, la sorpresa táctica, bueno, pasó allí, decretó la apertura de la escola a los 43 minutos y medio, le metieron el pelotazo largo cruzado, este sí que lo cunaron, eh, lo cunaron, lo aguantaron, lo esperaron y cuando pidieron lo vacunaron. Gana Bélgica por un tanto a cero, pasa allí, autor de la conquista, un violento remate contra el Caño Izquierdo. Y un pase perfecto, filtrado entre medio de los dos agueros, milimétrico pase para una definición de primera de sobrepique, al borde del límite del reglamento, hay que ver lo que dice el VAR, picó entre líneas el delantero belga y logró romper la racha del gol. Lo que significa tener un arquero el mejor del mundo. Tapó cuatro pelotas, por eso Canadá no iba ganando. Llega Bélgica en esta oportunidad, bien habilitado, define y se va a ir al descanso ganando uno a cero.